Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TBC va con vos. Sí, 11 partidos, yo estaba diciendo 10 ayer, hasta la cuenta perdemos los hondureños de tanto partido político. Y si inscriben los otros tres que han hecho la solicitud, vamos a ir al proceso electoral con 14. Si inscriben solo el de Narrala, al menos con 12. Si inscriben los otros dos, líder, líder con una H ahí para diferenciarse de aquel movimiento que tuvo el Partido Liberal y otro. Todos somos Honduras. Todos somos Honduras. ¿Y este quién? ¿Enrique Yescas? Ah, Enrique Yescas, este es el de Enrique Yescas. O sea, 14 partidos políticos. 14 partidos políticos. Bueno, así es la democracia. Así es la democracia. Pero la inestabilidad política que siempre la tuvo por su guerrilla ahí, por los movimientos internos contestatarios Guatemala, ese montón de partidos le creó mucha ingobernabilidad a Guatemala también. Es un arma de doble fin. Correcto. En Guatemala eran hasta 26 partidos en un momento y terminaron siendo tres partidos que era Gana, que era UNE y otro partido que al final de ahí han salido los últimos presidentes. El perfecto. Vamos encaminados nosotros a esa cantidad bárbara de partidos políticos también. Fíjese Renato que la participación no debería delimitarse, pero, es decir, el que quiera armar su partido que lo arme. Pero los requisitos para mantener la calidad de partido tienen que endurecerse. Eso es algo que se está discutiendo en la nueva ley. Hoy por hoy mucha gente ve a ser un partido político como un negocio, Renato. ¿A qué me refiero con negocio? Tres cosas puntuales. Se las voy a dejar sobre la mesa. Número uno, no importa si saco un voto, tres mil, diez mil o lo que sea, le van a dar el 15%. Estoy hablando de la ley hasta hoy. El 15% de lo que saque el que gane. ¿Sabe cuánto recibe?